Un sujeto intentó huir de la policía y desató una persecución policiaca que impactó el tráfico por varias millas. El sujeto impactó su auto contra una camioneta de la policía del Cajón, pero aceleró y escapó al huir, chocó contra otro auto de las autoridades. Finalmente terminó en un choque final. El hombre fue detenido, enfrentará cargos en cuatro diferentes estados.